Manito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes de saber la verdad Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Escapé de mi casa, escapé de mi amor, pero nadie se escapa de tu mano señor Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Pero como puedo necesito vivo Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Uruguay, solo el canto sublime del pueblo, Uruguay, ha de hacerte celeste de nuevo, Uruguay, nuestra sangre a charrúas se inflama, Uruguay, porque ha escrito su nombre en la grama, hay nueve fracas que te dan el sol, y once leones que luchan por vos, Uruguay, una esperanza llena de emoción, una esperanza grita el corazón, somos campeones en lo más profundo, vamos arriba Uruguay para todo el mundo, vamos arriba Uruguay, te está llamando la historia, es tu herencia que reclama, de que vuelvas con la gloria, vamos arriba Uruguay, no importa lo que te cueste, ser campeón no es solo un sueño, cuando juega la celeste, vamos arriba celeste, enciende tu corazón, y otra vez con muchas ruas, Uruguay, 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 será campeón, Uruguay, será campeón, Uruguay, será campeón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!